Sonido, un, dos, tres, sí, probando, uno, dos, sí. Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, esto es una reunión de jóvenes o... ¿De jóvenes de la tercera o qué? Jóvenes de la tercera, buenas noches. Eso, yo soy a la vieja escuela. Bueno, me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Álvarez. Llevo sirviendo en el Ministerio de Jóvenes alrededor de ocho años en esta congregación. Llevo congregándome en esta iglesia aproximadamente 13 años. Y pues tengo el privilegio de complementar, porque ya creo que la explicación ha sido bastante clara con la actividad acerca de lo que son las tentaciones y las pasiones. Entonces, para ello, quisiera que empezáramos con un versículo o una porción de la escritura que está en el libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Lo voy a leer, para que nos rinda un poquito. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, prestemos mucha atención a lo que dice el apóstol acá, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Muy bien. Conforme lo que nosotros acabamos de leer acá, perdón, el apóstol Santiago nos está dando aquí el ciclo del pecado, de cómo empieza el pecado. Y el pecado empieza, ¿por dónde? En los pensamientos, es decir, por la tentación. Porque dice, cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios. Porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, la naturaleza de Dios es tan perfecta que Él no es tentado por el mal. Pero nosotros, los seres humanos, como somos seres imperfectos, sí somos tentados. Entonces dice, repitamos esa parte. Cada uno es tentado, en el versículo 14, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido el pecado, después de haber concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Entonces, todo empieza en nuestros pensamientos, por una tentación, por un dardo que ha sido lanzado a nuestras cabezas. Entonces, ahí empieza algo en nuestro corazón y empezamos a consentir con el pecado. Cuando consentimos, pasamos al siguiente, avanzamos en la cadena del círculo vicioso y da a luz el pecado. Y después de que concebimos el pecado, estamos, ¿qué? Estamos muertos. Entonces, para que entendamos un poquito de lo que estamos hablando, entonces, deberíamos hacernos varias preguntas. Esa es una. ¿Por qué el pecado es pecado? ¿Alguno se ha preguntado eso alguna vez? Téngalo ahí presente. ¿Y por qué, dice el apóstol, que de nuestra propia concupiscencia es donde nace el pecado? El apóstol Santiago también, en el capítulo 4, dice, ¿de dónde nacen las guerras y los pleitos que hay entre los seres humanos? ¿No es de las pasiones que combaten en sus miembros? O sea, hay algo que combate dentro de nosotros y que de alguna manera nos lleva o nos arroja al pecado. Para eso, tendremos que devolvernos un poco en la historia y entender algo. En el momento de la creación, cuando Dios estaba creando al hombre, ahí en el capítulo 1, versículo 27, dice de la siguiente manera, y Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, ¿cierto? Entonces, entendamos, nosotros los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios, ¿sí? ¿Estamos todos aquí? Listo. Como fuimos creados a imagen de Dios, Dios es un ser que tiene sentimientos y emociones, ¿sí? Dios tiene sentimientos y emociones. Dios tiene sentimientos y emociones. Eso lo podemos ver a lo largo de la Escritura cuando Dios habla acerca de su pueblo y del dolor que causa en el corazón cuando nosotros nos apartamos de él, ¿sí? Cuando algo que me encanta a mí está en Jeremías, capítulo 9, que el pueblo de Dios se aparta de Dios y Dios dice o hace una exclamación y dice ojalá mis ojos se hicieran fuentes de aguas para llorar a mi pueblo y que me hicieran un albergue en el desierto, un albergue de caminantes para oír y estar allí. Cuando, uf, me encanta eso Dios porque eso refleja la pasión y el amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. Cuando Dios habla de esa manera, cuando Dios habla de ese amor intenso que tiene por nosotros, nosotros podemos entender por defecto que Dios siente. Y como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros sentimos, ¿sí? Dios, cuando nos diseñó, cuando nos creó, puso en nosotros sentimientos y emociones, ¿sí? aparte de los otros sentidos que nos dio para poder disfrutar de las cosas que hacemos. ¿Por qué disfrutamos de nuestra comida favorita? ¿Por qué Dios pudo haber creado máquinas? ¿Es así o no es así? Simplemente cómanse cualquier cosa y sobrevivan. Pero no, aparte de eso, nos dio el deleite. Imagínense ustedes comiéndose lo que más les gusta. Lo disfrutamos, ¿cierto? ¿Por qué Dios nos creó con esas características? Para poder disfrutar de eso, ¿sí? ¿Por qué Dios nos creó con sentimientos? Para poder decir en algún momento, estoy enamorado. ¿Por qué Dios hizo todas esas cosas en nuestro corazón? Pensemos, en algún momento cuando estamos enamorados, cuando lo vemos o cuando la vemos, que empiezan las maripositas y las cosquillitas acá. Y también cuando algo se rompe, hay una ruptura, el dolor que sentimos en nuestro corazón. ¿A todos nos ha pasado? ¿A todos nos ha pasado? Creo que sí. Entonces, esa característica o esas características con las que Dios nos ha diseñado es lo que nos explica de dónde nacen aquellas pasiones y aquellos deseos que hay en nuestro corazón, ¿sí? Dios todo lo hizo bueno. Entonces, ahorita entendamos por qué el pecado es pecado, ¿sí? Porque muchos dicen es que para lo que ustedes es bueno, para nosotros, es malo, para nosotros no, ¿sí? O qué es lo que determina el pecado, pecado, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra Dios y establece unos estándares, unas normas, ¿sí? A lo que nosotros conocemos como los diez mandamientos, ¿sí? Diez mandamientos o aquello en lo que Dios nos ha instruido para que nosotros hagamos. Entonces, dentro de eso está ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿sí? También está ama a tu prójimo como a ti mismo y también, ¿qué más encontramos dentro de los diez mandamientos? No matarás, no robarás, no adulterarás. Este tipo de cosas o estas normas que Dios ha establecido es lo que determina qué es el pecado. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera que la ley nos fue dada para que nosotros tengamos conocimiento del pecado. Es decir, Dios traza unas normas y cuando nosotros transgredimos esas normas, es decir, pasamos por alto lo que Dios nos ha dicho, ahí estamos nosotros pecando, ¿sí? Ahora, entendiendo el diseño que Dios nos ha dado, ¿sí? Esas emociones, esas cosas que Dios nos ha regalado, con base en eso es que nosotros somos tentados. Un ejemplo de ello es Dios, como les dije, nos dio los sentimientos y la capacidad de enamorarnos de una persona, ¿sí? Pero, esa capacidad que Dios nos dio también nos dio el área sexual para que disfrutemos del amor, pero dentro de un vínculo que Él ha establecido. Es decir, el sexo no es malo desde que lo practiquemos en los estándares que Dios ha establecido. ¿Dónde es pecado? Cuando lo hacemos por fuera de lo que Dios ha establecido. ¿Y cuál es el estándar que Dios ha establecido para tener relaciones sexuales? El matrimonio. Muy bien. Entonces, Dios, Dios, nos da el regalo del sexo para que lo disfrutemos dentro de un estándar que Él ha establecido. Pero, nosotros transgredimos ese estándar, entonces, es allí donde la cosa se vuelve pecaminosa. ¿Por qué? Porque llega un dardo en la cabeza y dice, tú puedes disfrutar de esto, ¿sí? Pero hazlo dentro del matrimonio. Pero, entonces, hay otra voz que te dice y ¿por qué no lo haces de una vez? De igual manera te vas a casar y si no se casa, pues, pasó bueno. Eso es lo que nos dice esa voz. Entonces, conforme a eso somos impulsados. Entonces, es decir, nosotros somos tentados conforme las emociones, ¿sí? Y las pasiones que hay en nuestro corazón. Entonces, con base en eso tenemos que pasar a definir qué es una pasión. Y una pasión lo podríamos definir de la siguiente manera y es sentimiento que tiene una duración más prolongada que las emociones y una intensidad similar, ¿sí? Es decir, a nosotros nos gusta algo, pero cuando nos apasiona algo es porque el sentimiento es mucho más fuerte, ¿sí? Y es mucho más prolongado. Todos aquí tenemos, hay cosas que nos gustan, pero también hay cosas que nos apasionan. Yo no entiendo a los que les gusta el once caldas. ¿Qué? Que les apasiona el once caldas. Perdónenme. Porque hay unos que les gusta el fútbol y hay otros que les apasiona y el once, no me caben. Mentiras, mentiras, mentiras. Es por molestar a un amiguito por allí. Entonces, la pasión es esa emoción pero prolongada, ¿sí? Y pasemos a definir lo que es una tentación, ¿sí? Tentación lo podríamos definir como la RAE, la Real Academia de la Lengua, lo define de la siguiente manera. Instigación o estímulo que induce al deseo de algo, ¿sí? Instigación o estímulo que induce al deseo de algo. Entonces, mire pues, si nosotros entendemos con despacio qué es una tentación, sabemos que es una instigación o un estímulo, ¿sí? ¿Qué produce una instigación o un estímulo? Es decir, que lo estamos recibiendo de alguna parte, ¿sí? Lo estamos recibiendo puede ser de una fuente externa o de algo que está en nuestro propio corazón, ¿sí? Para ello, quiero que o no quiero, no vayamos allá por cuestiones de tiempo, pero me gustaría hablarles acerca de la tentación de Jesús para que entendamos más o menos por dónde empiezan las tentaciones y que nos devolvamos al jardín del Edén para que vea que nunca ha cambiado. Entonces, cuando Jesús fue bautizado dice la palabra que él fue llevado por el Espíritu al desierto y allí fue tentado por el tentador, lo dice la palabra Mateo 4, lo dice específicamente, el tentador. Entonces, aquí aparece una nueva figura y esa figura es la del tentador, es decir, nosotros tenemos a alguien que nos está instigando, ¿sí? ¿y qué más? Estimulando a que nosotros nos desbordemos en el pecado, entonces aparece la figura del tentador y el Señor Jesús fue llevado al desierto para ser tentado y lo primero que le dice el tentador es si eres hijo de Dios después de haber ayunado 40 días y 40 noches es si eres hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, aquí vemos una fuente de tentación o algo que nos estimula, el libro de los proverbios dice el hombre trabaja porque su boca le estimula que lo haga es decir, nosotros trabajamos porque necesitamos plata y lo principal que nosotros hacemos con la plata es que comprar comida muy bien me gusta este público entonces una fuente una fuente con la que el enemigo puede empezar a instigarnos es acerca de nuestras necesidades básicas básicas es decir nosotros podemos justificar es que no tengo nada para comer entonces como no tengo nada pues yo me lo robo ahí cuando consumas el hecho de robar estás pecando porque la norma o el estándar dice no robarás ¿cierto? pero tú lo estás justificando para satisfacer una necesidad natural ¿si? algo que tu cuerpo te está pidiendo entonces la tentación empieza por ahí segundo le dice otra de las tentaciones es lo lleva a una parte alta y le dice tírate abajo porque escrito está que Dios te va a proteger ¿si? y la respuesta de Jesucristo es no tentarás al Señor tu Dios ¿si? es otro mandamiento nosotros no debemos tentar al Señor nuestro Dios y otro otra de las tentaciones que le ofrece el maligno a nuestro Señor Jesucristo fue lo lleva a una parte alta y le muestra todos los reinos de la tierra ¿si? y la gloria de ellos y le dice todo esto te daré ¿si? si postrado me adorare entonces otra parte en la que nosotros podemos ser tentados es después de que nosotros tengamos satisfechas nuestras necesidades básicas por así decirlo el alimento la comida la vivienda vamos más allá y que queremos reconocimiento ¿si? queremos gloria queremos poder ¿si? queremos darle rienda suelta a aquellos deseos que están en nuestros corazones ¿si? como dice el apóstol Santiago esas pasiones que combaten en nuestros miembros pero ¿por qué? si nosotros recordamos o nos devolvemos ahí al círculo pecaminoso es porque dentro de los versículos que nos leyeron dice porque no aprobaron tener en cuenta a Dios eso lo dice el libro de Romanos ¿si? capítulo 1 del versículo 18 en adelante por cuanto ellos no tuvieron en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y menciona una lista también estando atestados de toda fornicación inmundicia ¿si? y muchas otras cosas semejantes ¿si? entonces ya vimos aquí tres como tres aspectos en los que nosotros podemos ser tentados si nosotros nos devolvemos al libro de Génesis cuando la mujer es tentada Génesis 3 lo voy a paraprasear para que no nos demoremos dice la mujer la mujer se estaba paseando cerca del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mar y ella empieza una conversación con la serpiente ¿si? y la serpiente le dice con que Dios les dijo que no coman de todo árbol del fruto entonces la mujer le dice no de todo árbol del fruto no de este árbol no comeremos porque ese día que comamos de eso vamos a morir entonces le dijo el diablo a la mujer o el tentador a la mujer mentiras ustedes no van a morir sino que el día que ustedes coman de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y sabréis la diferencia entre el bien y el mal y quiero que leamos específicamente lo que dice la palabra ahí en Génesis 3 el versículo 6 cuando la serpiente le dice eso la mujer se voltea y ve al fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y dice textualmente y vio la mujer que el árbol era bueno para comer la primera fuente lo vimos allá con Jesús lo vimos desde el principio de la creación que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría árbol codiciable para alcanzar sabiduría si nosotros nos devolvemos a la tentación por la que pasó nuestro señor Jesús que le mostraron todos los reinos de la tierra que hacemos cuando nosotros vemos ese tipo de ostento en lo material por ejemplo casas carros y todas las cosas que eso conlleva muchas veces sentimos codicia en nuestro corazón increíble que la primera vez que la palabra codicia aparece en la escritura lo hace en el libro de Génesis sin haber sido establecido la ley ni los mandamientos y la codicia es pecado entonces codiciable para alcanzar sabiduría ven que está muy relacionado lo uno con lo otro me están siguiendo todos hasta acá hoy demasiado rápido ¿estamos bien? bueno entonces con base en eso ya podemos entender o lo podemos definir de la siguiente manera hay tres fuentes principales para la tentación ¿si? entonces una de esas ya la dijimos ¿cuál es? el tentador la segunda de ellas es acuérdense lo que dice el apóstol Santiago las pasiones que combaten en nuestros propios miembros es decir nuestra propia naturaleza pecaminosa ¿si? y otra tercera es ¿cuál es? los placeres y los deseos de este mundo ¿si? conforme lo que ha dicho el señor Jesús en la parábola del sembrador que eso lo pueden encontrar en Lucas 8 cuando él explica la parábola acerca de una semilla que cayó entre espinos él dice pero los afanes los placeres de esta vida ¿si? los afanes los afanes de esta vida los placeres y el engaño de las riquezas ¿si? entonces el mundo es una fuente por la cual nosotros también podemos ser tentados ¿si? muy bien entonces ya sabemos en qué aspectos y cuáles son esas fuentes de tentación ¿si? ya lo tenemos claro conforme lo que acabamos de ver pero todo consiste en una decisión ¿si? y la decisión es personal cada acto cada acto que nosotros hagamos cada acto que nosotros ejecutemos trae unas consecuencias y Dios nos diseñó de esa manera ¿por qué? porque Dios nos dio la capacidad de decisión para que nosotros fuésemos responsables por nuestras decisiones es decir nosotros somos entes moralmente responsables por nuestros actos delante de Dios y delante de los hombres prueba de ello son las leyes que existen actualmente y que nos rigen normas de tránsito ¿si? normas penales judiciales etcétera ¿si? ¿por qué? porque nuestras decisiones nuestros actos tienen una consecuencia y lo vimos allí reflejado en los círculos ¿si? cuando nosotros decidimos pecar oigan el pecado es una decisión es decir tú estás pecando si estás pecando no porque no lo decidiste así sino que es tu responsabilidad y como es tu responsabilidad debes tener en cuenta que como fue tu decisión hay unas consecuencias por el pecado y si sigues en ese círculo ¿si? si sigues en ese círculo como dice la escritura lo acabamos lo acabamos de leer ahí la consecuencia final de eso será la muerte pero también hay consecuencias si nosotros decidimos caminar de una manera sabia y decidir por Dios si nosotros decidimos caminar con Dios hay algo que el Señor ofrece ¿si? y es decir una recompensa ¿si? esa recompensa la podemos ver en toda la escritura o por lo menos cuando Dios nos da los mandamientos cuando nos da esos diez mandamientos nos dice si ustedes cuidan de poner por obra lo que yo he establecido para ustedes ustedes serán un especial tesoro para mí sobre todo los pueblos de la tierra ¿si? y yo los voy a bendecir entonces dice bendito serás en el campo bendito en la ciudad bendito será la obra de tu mano tu arteza de amasar todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán es decir gracia y favor de parte de Dios hay para todos aquellos que han decidido hacerlo bueno pero entonces como la mayoría de nosotros no teníamos conocimiento de Dios lo que ha pasado con la humanidad es que pecamos ¿por qué? porque el pecado entró al mundo por un hombre por Adán y Eva desde esa primera pareja desde ahí todos somos pecadores tenemos una naturaleza pecaminosa esas pasiones que hay en nuestro corazón se multiplicaron pero de una manera como por así decirla mala y equivocada el libro de Jeremías dice que el corazón de los seres de los seres humanos es engañoso y perverso ¿si? engañoso y perverso entonces imagínense lo siguiente nosotros tenemos un corazón engañoso y perverso y aparte de eso tenemos tres enemigos brutales que lo que están buscando es matarnos porque la palabra cuando dice aquí la consumación del pecado es la muerte y créame que cuando habla de muerte uno lo ve muy sencillo pero muerte es muerte ¿si? no hubo otra persona que hablara más fuertemente acerca de este tema que nuestro Señor Jesucristo y lo dijo de la siguiente manera ustedes no deben temer a los hombres que pueden matar sus cuerpos más bien teman a Dios que es el único que tiene el poder ¿si? no solamente de quitar la vida sino de echar sus almas en el infierno la persona que más habló del infierno fue nuestro Señor Jesucristo eso debería prender nuestras alarmas como seres humanos y decir nosotros deberíamos caminar sabiamente entonces ahorita agreguemos una palabra nueva juventud para que completemos el título del mensaje ¿si? como todos lo vieron ahí en redes sociales y quiero que vayamos al libro de Eclesiastes capítulo 11 Eclesiastes 11 ya les digo o ya leemos desde el versículo 9 en adelante dice alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios ¿si? ahorita mire lo que está diciendo el predicador aquí o la persona que escribió este libro alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda perdón digo estaba leyendo adolescente y me devolví a esa época en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios hay algún aspecto aquí acerca de la juventud y la Biblia lo menciona es que como jóvenes nosotros tenemos fuerza y tenemos ímpetu y otra de las cosas que es común a la juventud no pensamos en la muerte ¿si? ni pensamos en la vejez uno cuando tiene 14, 15 años uno ve a una persona por ahí de 35 de 40 y uno uy ese cucho ¿qué? cuando cierra los ojos y los abre ya está en los 40 uno ¡ay padre! yo me reía de los que no tenían pelo y se vean ese calvo vean ese calvo allá dirá mucho ¿por qué? porque si ustedes continúan ahí leyendo dice que la juventud es vanidad o sea es algo pasajero ¿si? y esas cosas que nosotros hacemos en nuestra juventud ese ímpetu y esa fuerza que nosotros tenemos podemos potenciarla para bien o para mal ¿si? porque es en nuestra juventud y en nuestra adolescencia donde nosotros nos desbordamos a hacer lo malo pero también si hacemos lo bueno es allí donde vamos a cosechar las cosas que vamos a recoger cuando estén sin pelo los hombres entonces cuando el predicador nos dice o nos da este consejo nos dicen ustedes pueden vivir de esta manera diciendo ustedes pueden espere que me perdí ¿dónde estoy? dice en los días de tu adolescencia y andan los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios es decir conforme lo que entendimos anteriormente hay cosas que nosotros podemos hacer y podemos disfrutar pero cuando el predicador o el autor del libro de Eclesiastes nos dice que Dios nos va a juzgar por eso es decir lo mismo que les acabo de decir nuestras acciones nuestras decisiones tienen una consecuencia es decir un consejo de esta persona digan ustedes disfruten de su juventud pero tengan claro una cosa que lo que ustedes hagan o lo que ustedes siembren eso recogerán y aparte de eso es sea bueno o sea malo eso va a ser juzgado entonces cuando le dice tengan presente que lo que ustedes hagan lo va a juzgar Dios es como si les dijera yo les recomiendo que caminen sabiamente delante de Dios en esta tierra y si nosotros volvemos allá al círculo virtuoso que es caminar sabiamente sobre esta tierra ya cuando pasamos al círculo virtuoso es decir reconocimos en algún momento que hemos pecado como lo lo entendimos ahí es estamos en una práctica de pecado pero ya estamos cansados de eso y clamamos al Señor Jesús y dice Él es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de toda nuestra maldad de ahí nosotros empezamos un nuevo camino en el Señor y ese camino es un camino que avanza si es un camino en el cual no podemos detener pero que nos dice o nos hace la claridad como nos lo acabaron de enseñar ahí es que en cualquier momento nosotros podemos regresar al círculo de pecado si entonces nos dice conduzcanse de una manera sabia y ese conducirse de una manera sabia quiere decir que nosotros debemos como seres humanos pónganme mucha atención si cultivar una fuerte conciencia de Dios cultivar una fuerte conciencia de Dios cuando nosotros cultivamos una fuerte conciencia de Dios vamos a caminar en el temor de Él Aleja lo decía una de las cosas que existe para nosotros hacer eso es leer su palabra pregunta no me respondan lee la Biblia otra de las fuentes es confesar nuestro pecado otra de las cosas que podemos hacer orar pregunta otra vez oras porque si no haces este tipo de cosas estás siendo presa fácil de aquel que está en contra de ti una de las cosas que nosotros como cristianos o como creyentes o yo diría cualquier persona en la vida debería entender que tiene un enemigo y que ese enemigo lo que está buscando es tu muerte porque les voy a decir una cosa y graves en esto en lo profundo del corazón el diablo no está jugando y lo que quiere es destruirte lo que quiere es destruirte ayer precisamente estábamos en una reunión y nos encontramos con una persona que venía acá hasta hace poco y estaba en la calle tirado o sea el hombre estaba en condición de indigencia el hombre estuvo en esa condición el señor lo rescató y otra vez volvió a ese círculo pecaminoso otra vez y este hombre cuando hablaba con nosotros él ahí mismo me reconocí y me dijo uy usted va a CSM me dijo pastor pastor yo estaba con Juan Simón y nosotros empezamos a hablar con él y el hombre haciéndose la víctima y le dije lo mismo que le estoy diciendo a ustedes primero que todo nosotros somos responsables de nuestras acciones y si tú estás ahí es tu decisión es tu decisión pero también hay otra buena noticia es que si estás vivo estás vivo es porque Dios aún te está dando la oportunidad de que eso pase porque el día que tú mueras ya no va a haber más oportunidad para ti hasta ahí se acabó la cosa como dice el pastor se te acabó el kilometraje y ahí es donde dice la escritura te vas a enfrentar a la muerte segunda y esto es serio y esto es lo que el enemigo está buscando contra nuestras vidas si nosotros fuésemos sabios entendíamos como dice el apóstol Pedro Pedro perdón vuestro adversario o sea tenemos un adversario cuando nosotros tenemos un adversario quiere decir que tenemos un enemigo quieras o no tienes un enemigo si ay pero es que yo no le echo nada a nadie yo soy buena gente pero hay uno que te odia y te odia con todas las fuerzas de su corazón y lo que está buscando es destruirte es decir matarte si tú tienes eso presente tú vas a caminar de una manera sabia porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar el enemigo no está jugando vuelvo y se los digo y el enemigo lo que quiere es destruir tu vida el enemigo te quiere matar ¿saben por qué? el infierno hay personas que conocieron la palabra que conocieron la palabra del Señor sí porque creyeron que esto era un juego como esa persona que nos encontramos ayer en cualquier momento creyó que eso era un juego y estaba totalmente oprimido y dice escucho gente que se está burlando de mí me intenté quitar la vida tenía una chácara aquí me intenté quitar la vida ¿por qué? porque el enemigo después de hacerte caer te va a acusar dice no que usted conoce de Dios y entonces es que usted va a CSM que usted va a joven ve perdón a Yud yo soy de la vieja escuela yo soy de joven esto eso te va a decir el enemigo no que tú vas a Yud pero si nosotros tenemos y cultivamos una fuerte conciencia del Señor nosotros vamos a ser librados de nuestro enemigo de nuestro adversario porque el mismo apóstol Santiago dice no le den lugar al diablo y también dice resistan al diablo y él huirá de nosotros y se mencionó aquí mismo hace unos momentos atrás dice ustedes no han recibido ninguna tentación que no sea humana ¿si? que no sea humana oiga pues las tentaciones que nosotros recibimos todas son soportables y aparte de eso nos da una palabra mucho más esperanzadora que es y dice Jesucristo nuestro gran sumo sacerdote fue tentado en todo y como fue tentado en todo es poderoso para socorrer a los que son tentados ahora está si caímos y pecamos dice la escritura en el libro de Tesalonicenses que abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo es decir si tú quieres permanecer en el círculo de pecado es tu decisión pero si quieres acercarte a Dios también es tu decisión y hay consecuencias de ello ¿si? y lo que Dios dice o lo que Dios nos invita en este momento es que nosotros caminemos de una manera sabia conscientes de todas estas cosas y vamos a terminar con un versículo de la escritura que está en el libro de segunda de Pedro segunda de Pedro capítulo 1 Pedro está ahí antecito es del apocalipsis voy a leer del 5 al 10 y dice vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo en esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal al afecto fraternal amor porque si hacéis estas cosas porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo pero escuchen lo que dice acá pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás dice la escritura haciendo que cosas que cosas es la que nosotros tenemos que hacer para no caer jamás si y lo acabamos de leer si añadan a vuestra fe que es vuestra fe vuestra fe es nuestro conocimiento y confianza en lo que Dios nos ha dicho a esa fe tenemos que añadir virtud si la virtud es decir tenemos que movernos hacia lo que Dios nos ha dicho si como decían allá en el círculo virtuoso a la obediencia a Dios a la virtud dominio propio al dominio propio templanza si ustedes se ocupan en estas cosas ustedes no van a caer jamás nunca van a caer si y hay cosas en las que nosotros vamos a ser tentados fuertemente entiendan una cosa la tentación no es pecado la tentación no es pecado todos tenemos malos pensamientos por cuanto tenemos un corazón perverso y engañoso lo que es pecado es cuando concebí cuando la tentación se concibe y da luz el pecado cuando consentimos seguidamente en eso en la tentación el enemigo lanza el dardo si mira como está de linda y si le dice que nos tomamos un café y después pues 21 encuentro que hoy es sábado y así va pasando la cosa la tentación no es pecado la tentación no es pecado y hay una palabra en cuanto nos compete a nosotros los jóvenes y termino y termino con esto es que esas pasiones juveniles si se ven mucho más reflejados o son mucho más fuertes en nuestra área sexual como jóvenes y adolescentes y la biblia tiene un consejo para ello también el apóstol pablo se lo dice a su discípulo de la siguiente manera huye de las pasiones juveniles eso lo podemos encontrar en Timoteo segunda de Timoteo 2 versículo 22 y dice huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia la fe el amor y la paz huye de una cosa y muévete a hacer otras si huye de una cosa y muévete a hacer otras si que son esas cosas que tiene que hacer sigue la justicia la fe el amor y la paz huye de esas pasiones juveniles hay momentos donde el Señor te va a decir huye a mí me lo ha dicho repetidas ocasiones repetidas ocasiones ¿por qué? porque yo he consentido muchas veces con el pecado he sido tentado he pecado también pero hay momentos donde el Señor me dice huye por tu vida huye por tu vida y eso lo podemos ver también en la escritura en la historia de José cuando José fue vendido para Egipto llegó a la casa a servir a la casa de su Señor Potifar y la mujer de Potifar se enamoró de José y le decía duerme conmigo José era un hombre que dice la escritura que caminaba en el temor del Señor y todo lo que hacía era prosperado dice la escritura específicamente ¿por qué? porque era un hombre que a pesar de estar en una condición de esclavo dice así sea en esa condición yo voy a cultivar la justicia la paz y el amor y todo lo que hacía es decir donde llegaba José pegaba durísimo ¿por qué? porque era un hombre que caminó en el temor del Señor y por eso la esposa de Potifar se enamoró de él y le decía acuéstate conmigo acuéstate conmigo y José quiero que lo leamos o se lo voy a leer específicamente cuando esta mujer se le toma la ropa a José para que vean lo que es cultivar una conciencia una alta conciencia de Dios dice mi Señor Potifar me ha entregado el cargo de toda esta casa y él no se preocupa por absolutamente nada y lo único que me ha dicho es no se meta con mi esposa miren Dios en el huerto del Edén le dijo a Adán y Eva coman de todo menos de este árbol aquí Potifar le dice haga lo que quiera en mi casa eso sí no se acueste con mi esposa perdón iba a decir una palabra no se acueste con mi esposa y José cuando esa mujer está en esa posición él le dice mi Señor solo me ha dicho eso que no me acueste contigo y dice pecaría yo contra mi Señor Potifar si ustedes leen la escritura eso no dice ahí dice pecaría yo contra Dios es decir aún en esa situación José estaba pensando en Dios dice no yo no voy a pecar contra Potifar yo voy a pecar es contra Dios y saben y saben que hizo José huye José salió corriendo desnudo salió corriendo desnudo y por eso fue infamado y de ahí de pasar de ser esclavo pasó a ser un preso pero dice la escritura que Dios estaba con él pero de la cárcel salió a ser el segundo el segundo del reino más poderoso que había en ese momento en la tierra cuando nosotros caminamos con el Señor y tenemos esa fuerte conciencia de Dios si es decir cuando entendemos que no estamos pecando contra las demás personas sino contra Dios vamos a poder caminar sobre esta tierra de una manera sabia haciendo lo que es grato y agradable para él y cuando nosotros nos ocupamos en esto dice la escritura que no vamos a resbalar jamás es decir es un círculo es algo que se repite si tú nunca en la vida cristiana paras de crecer tú nunca en la vida cristiana paras de tener tentaciones tú nunca en la vida cristiana paras de tener aflicciones o dolores pero también tienes alegrías y momentos buenos pero tú tienes que continuar caminando sigue hacia adelante con que creciendo en el conocimiento de Dios añadid a vuestra fe virtud a vuestra virtud conocimiento si ustedes añaden conocimiento ustedes van a tener presente a Dios en todo lo que hagan y la obra de sus manos va a ser prosperada les parece si oramos padre en el nombre poderoso de Jesús yo te bendigo señor te doy la gloria la honra la alabanza y la exaltación bendito Dios que solamente tú eres digno de recibir precioso rey del cielo y de la tierra gracias por tu bondad gracias por tu misericordia bendito rey y padre celestial porque hoy señor Dios todo poderoso y eterno tú nos has ilustrado bendito Dios de una manera clara bendito rey y padre de la gloria que si estamos envueltos en el pecado señor aún atrapados en el señor tú bendito Dios y padre celestial tienes el poder señor para hacernos libres bendito rey y padre de la gloria hoy yo oro señor por cada persona señor que está en condición de pecado bendito Dios para que tú traigas convicción señor a sus vidas y a sus corazones bendito Dios ellos puedan bendito Dios arrepentirse de su maldad y volverse a ti con todo su corazón bendito rey y padre de la gloria porque tu palabra declara que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados señor y limpiarnos de toda nuestra maldad bendito rey y padre de la gloria y aún señor oro padre por aquellos que están en esta senda de vida bendito rey y padre de la gloria para que seas tú guardándolos del maligno bendito Dios de su propio corazón bendito Dios y los deseos de este mundo bendito rey y padre de la gloria que como hijos tuyos padre podamos caminar de una manera sabia y sensata sobre esta tierra bendito Dios y padre de la gloria que podamos añadir bendito Dios a nuestra fe virtud bendito Dios a nuestra virtud conocimiento bendito Dios dominio propio bendito rey y padre de la gloria y nos ocupemos en ellos señor porque escrito está bendito Dios que si lo hacemos señor no caeríamos jamás bendito rey y padre de la gloria hoy clamamos para que en el nombre poderoso de Jesús bendito rey y padre celestial tú nos permitas levantarnos señor con el poder de tu espíritu y con el poder de tu gloria bendito Dios y padre celestial y ser parte de esa generación bendito Dios de esa generación como José bendito rey y padre de la gloria que han cultivado señor una fuerte conciencia de Dios bendito rey y padre de la gloria y no van a caer señor ante la tentación bendito rey y padre celestial porque el amor y el aprecio señor que has puesto en nuestros corazones por ti bendito rey y padre de la gloria es mucho más fuerte que la tentación bendito rey y padre celestial y aún sabemos por tu palabra que tú nos darás la salida bendito rey y padre de la gloria hoy te damos gracias por tu palabra te damos gracias por tu amor gracias por tu misericordia señor por guiarnos e instruirnos señor en este camino señor que tú has preparado para nosotros padre te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso y glorioso de Jesucristo nuestro señor y salvador eterno amén si te gustó lo que acabas de ver y ha sido bendición para tu vida suscríbete a nuestro canal y síguenos en instagram como guión bajo ccm yud te invito también para que nos acompañes todos los sábados a las 7 de la noche a la reunión de yud y todos los martes publicamos nuestra enseñanza también en ese mismo horario yud a las 7 de la noche